Yo ni tomo. Así que no me impacta eso de la botella en tequila, ni la de cerveza. O sea, no lo que es el que puso el senador Patricio Martínez. A mí me va ni me viene. No, no me impacta. Ni el precio de tequila. Ni el precio de tequila, ni el precio de la cerveza. No, también no me afecta. Oye, pues fíjate que en muchos de los razonamientos del senador Patricio Martínez tiene razón. Tiene razón en cuanto a la situación de los ejércitos nacionales. Pero él está tomando en cuenta la competitividad de México con los empresarios, entre los empresarios mexicanos. La situación que él dice, que la competencia es con Estados Unidos, pero de todo el país, también tiene razón. Pero, ¿dónde se da? ¿Dónde están las líneas de fuego? Es en la frontera. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, está difícil de platicar con el senador, ¿no? Pero no es lo mismo. La situación en la frontera es completamente distinta entre un país. Y eso es la luz que ya le cabe desde hace tiempo. A lo mejor tiene razón en el sentido de que algunas empresas nacionales sí se han aprovechado de esa facilidad. Y de las empresas y supermercados nacionales, ¿no? Se manejan los mismos productos en todo el país y que los compran al mismo proveedor, menos en todo el país. Pero en Juárez hay otras empresas que también están vendiendo y muchas de las empresas, las llamadas pymes, ellos están comprando directamente a la frontera. Y ellos sí tienen competitividad, sí. Mencionaba un guía un dato que aparentemente pasó desapercibido. Dice, y puso ejemplo la tienda Tentai, que está, bueno, desde luego en todos los Estados Unidos, pero también por medio de franquicios que está en todo el país, en México. Y que hay un sobreprecio de casi un 45% para los artículos que venden en México, ¿sí? En relación a cómo se venden en Estados Unidos. O sea, eso también es bastante significativo. Se acabó, se acabó el programa de un 9 de la mañana con 56 minutos. Es que esto de la reforma fiscal, lo hace en realidad, el que da para... No, 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 para nada.